Señoras y caballeros No exagero si afirmo que Georges de Latou desde hace décadas uno de los pintores preferidos de los franceses con algunos grandes impresionistas como Monet, Renoir es el más popular de los pintores franceses en Francia por lo menos yo no he dicho el mejor pintor francés no he dicho el mejor pintor francés porque un francés que diría que Nicolas Poussin no es el mejor pintor francés tendría muchos problemas la verdad pero he tenido la pequeña satisfacción hace algunos días hablando con un gran conocedor de la pintura francés decirme yo daría todo lo que puse del mundo contra un trocito de Georges de Latou y esto me ha calentado el corazón Latou es el más querido de los artistas franceses por nuestro público porque emociona sobrecoge pero también desconcierta en Francia se le mira como un misterio un misterio que no se logra ego agotar un misterio que resiste admirablemente a todos los intentos de esclarecerlo es como un problema que intentamos resolver desde hace 100 años sin lograrlo la verdad rápidamente George de Latour tengo que precisar que nació en 1593 en Vick-sur-Seul en una pequeña ciudad de Lorena no lejos de Nancy y Metz proviene de un medio de artesanos acomodado su padre es panadoro en 1616 hace una buena boda un buen matrimonio casándose con Diane Leuner la hija del platero del duc de Lorena el contrato de matrimonio es importante porque ese primer documento en 1617 Latou ya se le llama pintor eso es un problema porque entre su nacimiento y 1617 no se le menciona en ningún archivo ni en Francia ni en el extranjero para un historiador del arte no sabemos dónde se ha formado en Italia como la mayoría de los artistas de Lorena o franceses en aquella época quizás sólo en Lorena en el taller de Jacques Bélange en París quizá o en Flandres eso es una discusión entre todos nosotros que muestra desde el principio cuando miramos un cuadro de Latour no sabemos cuáles son las fuentes que le han acompañado en su formación de joven artista en 1620 Latour deja Vic-sur-Seille para instalarse en Luneville a 20 kilómetros de Vic-sur-Seille es donde está su familia política hay que decir que Luneville va a desaparecer durante la vida de Georges Latour debido a las guerras en Lorena las tropas del rey de Francia del duque de Lorena luchan muchísimo y entonces el país está devastado algunas pinturas, los cartones, todo esto se destruye mientras todavía está vivo por eso se explica por qué nos han llegado tan pocas obras se habla de 40 originales hay unas 30 copias que atestiguan de los originales que seguimos buscando seguramente ha pintado 10 veces más no hay que olvidar que Georges de Latour se pondrá del lado de los franceses en algún momento los lorenos pueden buscar ponerse del lado del rey de Francia o del duque de Lorena y él escoge a los franceses en 1639 se le nombra pintor ordinario del rey que sólo puede conceder el rey, el rey Luis XIII esta obligación que tenemos para seguir a Georges de Latour nos lleva hacia distintas direcciones primero gracias a menciones antiguas sabemos que contrata de manera muy regular a aprendices en su taller que tiene una producción bastante importante por eso es tan importante ver tantas copias que circulan en los museos y en el mercado y que han ido reapareciendo esto nos da una imagen no tan positiva del hombre un documento nos demuestra que va a pegar a un funcionario que ha venido a reclamarle sus impuestos que todavía pagado otro documento nos muestra que ha amenazado con una pistola a un funcionario que reclama los impuestos por supuesto cuando se lee esto los historiadores de arte lo han estudiado a fondo y nos da una imagen un poco tremenda cómo comparar los cuadros tan espirituales que nos han llegado con su vida estos problemas en su vida y la pintura que hemos recibido ha acentuado el éxito fenomenal que ha conocido desde los años 30 en Francia hacer demasiado caso de estos documentos que muestra que Latour se ha comportado mal con tal persona u otra persona es como si dentro de 400 años si hubiesen desaparecido los cuadros de Picasso se sacasen conclusiones de una multa de coche o problemas con los vecinos hay que tener mucho cuidado estos documentos nos muestra que Latour no es un artista como lo creíamos al principio que estaba perdido en Lorena perdido en Lorena gracias a antiguos inventarios vemos muchos cuadros con estimaciones financieras muy importantes en las mayores colecciones en Lorena, en París, Luis XIII, Richelieu y grandes coleccionistas parisinos podían tener 5 o 6 cuadros de Latour en su casa pero cuando muere Latour en 1652 ya no está de moda se apaga y la atracción que suscitaba desaparece con las últimas luces del estilo de Caravaggio europeo en el cual se sitúa ya le hemos dicho hace un momento Latour va a renacer de manera espectacular en 1915 hace 100 años un artículo que se evoca a menudo todos los historiadores del arte citan y he querido mostrar la simplicidad de este artículo es una página algunas fotografías reproducidas que no brindan un homenaje a la belleza de las obras es una página publicada por Honhos durante la primera guerra mundial pero que pasará desapercibido este artículo les voy a mostrar las obras con fotografías más recientes para que sea más agradable verlo y les voy a hacer un pequeño comentario miren la ternura ven que el grabado publicado por Fosk arriba a la izquierda así como este cuadro bastante notable porque está firmado en 1650 un cuadro del museo de Nantes la negación de San Pedro no estará en la exposición los otros dos cuadros sí pero este no porque el punto de partida la ambición de la exposición como lo ha explicado el ponente anterior era mostrar las obras maestras de Georges de Latour la visión más interesante un grabado es la interpretación por otro artista hemos decidido no mostrar grabados el cuadro de abajo es una obra con la participación importante de todo su taller aunque él lo firma hemos decidido no pedir este cuadro si lo hubiésemos pedido lo hubiésemos podido conseguir pero era una elección según la lógica y la concepción de esta exposición aquí no tenemos ninguna copia ningún y todos los cuadros son deslumbrantes en 1915 Hermann Fox publica este artículo les he mostrado una reproducción y en una página ha mostrado ha nombrado unos archivos y unos cuadros y es así como Georges de Latour vuelve a nacer en un artículo en 1915 artículo que no destaca pero a partir de 1922 va a reaparecer habrá como una bola de nieve una espiral maravillosa y entonces reaparecen los cuadros y que van a facilitar la atención del público no voy a explicar todas las fases pero hay una y fundamental es en 1931 Hermann Fox también publica un artículo que renueva la imagen del artista que él mismo había creado porque va a reproducir y comentar el taur del museo del Louvre el tramposo más el tañedor atribuido a los mejores nombres del siglo de oro español y luego los San Jerónimo penitente Germán Fox va a quitar las atribuciones españoles y subrayar el carácter francés de estos cuadros sabiendo que el cuadro de los tramposos tiene la firma incuestionable de Georges de Latour esta visión parece evidente ahora pero conocerá etapas violentas con historiadores del arte muy conocidos que van a cuestionar todo esto y dirán no, no, no este artista no es español los cuadros algunos dirán que son españoles otros dirán que no que son de Latour y esta visión de un pintor capaz de escenas nocturnas religiosas que sea también un autor de unas escenas de diurnas unas escenas de género pues es algo muy interesante interesante tuvimos una exposición en Lorangerie sobre los pintores en Francia que harán que Latour se convierta en una celebridad el público en general pero los eruditos los críticos los artistas los conservadores europeos van a descubrir a George Latour en esta ocasión y en pocas semanas se le nombrará como igual a Poussin y a otros autores de la época entonces George Latour se va a convertir en alguien muy atractivo los mercantes los mercados del arte se van a interesar muchísimo el precio va a subir muchísimo y todos los museos del mundo van a intentar comprar obras de Latour a veces son obras que Francia dejó salir de Francia sin lamentarse pero hay otros que son un drama que es una pena que hayan salido de Francia hay algunos cuadros que deberían estar en el Louvre este redescubrimiento de George de Latour hizo que desde 1934 se le admira por ser tan extraño es un original no solo un original de la pintura francesa de sus siglos sino un original de la pintura francesa punto la mezcla misteriosa y conmovedora de realismo y de espiritualidad va a seducir y sigue seduciendo todavía hoy en día otra clave del éxito de George de Latour casi de un día para otro nunca ha sido desmentido hasta hoy es la multiplicidad de las interpretaciones posibles de estos cuadros en las salas de esta exposición verán ustedes que algunos cuadros es de verdad un cuadro religioso o es un cuadro profano estas escenas de género son de verdad de George de Latour los públicos tan distintos han podido entrar en George de Latour entenderlo hacer que se le quiera y que se le entienda la brutalidad de algunas de las obras la delicadeza insoslayable de otras obras va a cuestionar a los historiadores de arte habrá como todo un estudio alrededor de la obra de Latour que nunca va a desaparecer y voy a utilizar una fórmula del profesor Tuller que es un gran conocedor de Latour y que explica que Latour es el triunfo de la historia del arte sin los errores de los historiadores del arte sin el genio que han tenido si sus búsquedas Latour no existiría hoy en día para terminar esta presentación tan corta quisiera insistir sobre la importancia excepcional de la exposición que abre sus puertas hoy en el Prado antes ya se ha hablado de este tema la idea era de reunir tantas obras originales como fuese posible alrededor de las obras de arte del Prado cuando empezamos a trabajar con Andrés Úbeda pensábamos que podríamos reunir 15 o 20 cuadros pues no han sido 31 cuadros que han sido prestados generosamente por nuestros colegas la importancia de estos cuadros prestados como los que ven ustedes aquí no no les quería enseñar a esto no tampoco el San José Carpintero que es un cuadro del Louvre que es una obra de arte inmensa la mujer explicando la buena aventura cuando hablamos de grandes museos cuando les pedimos un Latour ya forman parte de sus obras de arte es difícil obtener un préstamo de obras tan importante la complejidad de los préstamos viene de su alejamiento por ejemplo en Estocolmo el de Leeds cuadros de esta importancia no llegan solos hasta el Prado ha habido que trabajar muchísimo para obtenerlos con lo cual solo tenemos originales son muchos hay 31 cuadros cuadros sin querer hacer estadísticas aburridas es la primera vez que se han reunido tantos cuadros originales de Latour fuera de Francia en el 72 hubo una gran retrospectiva en París y en el 97 también pero nunca se han reunido tantos cuadros de Latour fuera de Francia en Tokio hace algunos años tuvimos a 20 los colegas americanos tuvieron a 27 juntos pero con 31 es 75 por ciento de la obra conocida de de 26 museos y 7 países distintos ha habido que discutir mucho pero no se nos ha negado ningún cuadro para el Prado podemos estar muy contentos muy orgullosos de este resultado quisiera para terminar saludar explicar la felicidad de trabajar con el Prado y con Andrés Úbeda y subrayar como me impresionó su capacidad de discutir con un museo que prestaba una obra con los grandes museos vale pero con un pequeño museo pedirles su obra de arte pues Andrés ha sido capaz de llevar a cabo estas negociaciones cuyo resultado es esta exposición maravillosa que tenemos aquí gracias al trabajo de Andrés y gracias al Museo del Prado gracias